Amigos, bienvenidos a este subespacio místico, cómico, mágico, cultural que son los clips de divulgación arqueológica Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante de un estado muy interesante que tiene, tiene un equipo de fútbol muy culero pero es un estado con mucha historia y este es el estado de Puebla es por eso que tenemos los 15 datos arqueológicos más interesantes que nosotros encontramos del estado de Puebla Yo soy César, estos son los clips de divulgación arqueológica y comenzamos Como lo comentamos el video pasado en el valle de Tehuacán se han encontrado los primeros indicios de una agricultura ya más desarrollada si no vieron el video anterior lo ponemos en la descripción para que lo chequen y vean de que se trata esta agricultura las fechas estimadas son para el 5000 antes de Cristo la influencia de la cultura olmeca se ve reflejada mucho en algunos sitios arqueológicos del territorio poblano sobre todo en una región que se llama la región de las bocas en donde se han encontrado figurillas tipo baby face más o menos así o así las cuales son del formativo temprano que es más o menos para el 1200 antes de Cristo en Puebla hay por lo menos 5 zonas arqueológicas que están abiertas al público estas son Cholula Cantona Tepeji Yohualichan y la última es Tepatlaxco Cholula que vamos a hablar primero significa en náhuatl agua que cae en el lugar de la huida y este sitio esta zona arqueológica tuvo su apogeo a partir del 100 o su primer apogeo tuvo a partir del 100 al 600 después de Cristo y fue un aliado muy importante de la ciudad de Teotihuacan en Cholula se encuentra el Tlachihualtepetl ¿como? Tlachihualtepetl que significa el cerro hecho por manos o el cerro hecho a mano la cual es la pirámide con más volumen en el mundo más que Teotihuacan más que la pirámide de Gise y más que otras tantas pirámides en el siglo XVI se construyó en la cima una iglesia que es dedicada a la virgen de los remedios y que actualmente sigue en la cima del Tlachihualtepetl es este que se encuentra en la zona arqueológica de Cholula en la pirámide esta la del Tlachihualtepetl se encuentra por lo menos ocho kilómetros de túneles adentro de la pirámide porque los arqueólogos tuvieron que hacerlos para ver sus etapas constructivas en distintas fases constructivas de esta pirámide de Cholula se han encontrado diferentes murales uno de los más importantes o uno de los que más se reconocen es el mural de los bien pedos el mural de los bebedores también se encuentran otros que es el mural de los chapulines o el mural de los cráneos pasemos hacia otro sitio que es el sitio de Cantona este sitio está ubicado temporalmente entre los años 600 y 1000 esta es una zona que es muy interesante por la gran cantidad de juegos de pelota que hay en el sitio por lo menos se han contabilizado unos 20 20 juegos de pelota en una zona arqueológica eso son un chingo o sea son un montón de campo de fucho además de que la zona arqueológica de Cantona en sus tiempos que estaba habitada estaba delimitada por una serie de calles y callejones las cuales llevaban a todos lados de la ciudad Tepeji o bien llamado también Tepeji el Viejo fue un sitio construido por los Popolacas y al igual que Cholula tuvo una estrecha relación con la gran urbe de Teotihuacan ya que en esta zona se han encontrado los hornos y los talleres de una cerámica muy importante en la cultura de Teotihuacan que es el anaranjado delgado y no, no es porque este flaco es este anaranjado delgado si van a algún museo o algún museo de todo el país van a encontrar por lo menos una cerámica o una vasija de estas por eso es importante Tepeji visítenlo también no chinguen o sea no nada más es Cholula Yowalichan aquí tenemos el nombre Yowalichan es una ciudad que se asemeja muchísimo a la zona arqueológica del Tajín en su arquitectura es muy similar este lugar significa en Nahuatl lugar de noche y fue un centro ceremonial totonaca muy importante Tepatlaxco es una de las zonas arqueológicas que tiene una gran influencia de la cultura olmeca por favor también visitenla no chinguen les digo no todo es Cholula en Puebla este sitio con influencia olmeca tiene de estar desde el 300 antes de Cristo al 100 después de Cristo y a pesar de que es una zona arqueológica muy pequeña porque solamente se han estudiado por lo menos 8 estructuras de ahí pues tiene una gran importancia porque se dan cuenta espero que se den cuenta que la influencia olmeca vino hasta Puebla y otros lugares de por ahí hablando de la ciudad de Puebla o llamada también Puebla de Los Ángeles se funda en 1531 pero se vuelve a fundar en 1533 en este valle donde está ahorita la ciudad de Puebla debido a que querían debido a que querían fundarla cerca del reinado tlaxcalteca pero en Tlaxcala pues había puros indígenas y necesitaban más gente española existen varios códices y diferentes lienzos a partir del siglo XVI en los que se plasman las atrocidades que hicieron los españoles contra los indígenas uno de ellos uno que uno que plasma muy claro esto es el lienzo de Cholula donde muestran el aperreamiento que es el aperreamiento pues miren si ven esta imagen esto que está aquí se ve donde los culeros españoles les aventaban los perros a los indígenas para que los mordieran o sea, eso es una pasadez de verga la neta en Puebla por ser parte de la Megalope existen muchísimos museos entre los que están más importantes son el ex convento de Huejotzingo los fuertes de Loreto y de Guadalupe el museo de arte religioso de Santa Mónica el museo regional de Puebla también está el museo del valle de Tehuacán y los museos del sitio de Cantona y de Cholula para 1810 se tenía estimado que el 75% de la población en Puebla hablaba algún idioma indígena para 1900 pues se tenía que el 35% actualmente el 15% de la población de Puebla de más de 5 años habla algún idioma indígena los que se hablan en el territorio en el estado son el Náhuatl el Totonaca el Mazateco el Popoloca y también está el Chipileño que es una variante de la lengua veneta que se dio en Italia porque algunos colonos italianos vinieron aquí a unas zonas de Puebla y se mezclaron con diferentes idiomas de aquí y se hizo el Chipileño y bueno amigos se ha acabado el video ni modo estos fueron los 15 datos arqueológicos más importantes que encontramos de Puebla espero que le den like compartanlo suscríbanse comenten abajo de qué estado les gustaría que buscáramos no se olviden pasar por nuestras redes sociales tampoco se les olvide pasar por las redes sociales de nuestros colaboradores donde también tenemos algunas colaboraciones de Arqueología Viva de México los administradores son buena onda a veces no es cierto son buena onda y bueno nos vemos para la próxima semana yo soy César estos fueron los clips de divulgación arqueológica junto con Arqueología Viva de México les digo chequenlos en Facebook otra vez suscribanse de verdad no se cobra y recuerden algo muy importante la cultura es de todos nos vemos bien mal pinche Puebla ganamos les ganamos a huevo les ganamos 3-0 yo le voy a las chivas por si a alguien le interesa